Y de nuevo, Beto Calúa Te he buscado todo el día, dices que ya no hay salida Y no entiendes de razón, que supe que tu perdón No me diste el tiempo a nada, decidiste por los dos Mi paciencia ya se acaba, sé que no me crees nada Tu actitud me está matando, entiéndelo Olvídame, tu magia se acaba, tu estrella se apaga Ya no escucharás que mi voz se desgarra Te queda sufriendo tu amargo dolor Olvídame, lo niego, me duele tener que dejarte Y que de mi vida tendré que borrarte La culpa fue tuya, no hay nada que hacer Y es que ya, no voy a rodarte, no Has jugado con mi vida, tus chantajes, tus mentiras Y este cuento se acabó, aunque llores Aunque yo, tu tonto ya despierto Agotaste mi paciencia, no dejaste otra salida La razón tocó al puerto Y el amor por la ventana se largó Y sigue la cumbia Te he buscado todo el día, dices que ya no hay salida Y no entiendes de razón Que déjate y que de mi vida tendré que borrarte Y la culpa fue tuya, dices que ya no hay nada que hacer Y es que ya, no voy a rodarte, no Has jugado con mi vida, tus chantajes, tus mentiras Y este cuento se acabó, aunque llores Aunque yo, tu tonto ya despierto Agotaste mi paciencia, no dejaste otra salida La razón tocó al puerto Y el amor por la ventana se largó 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 Gracias por ver el video